¿De qué va este juego? Pues chicos, estamos en un hotel japonés abandonado en el cual una señora ha hecho un ritual y se ha convertido en araña. Entonces tenemos que quemar huevos de arañas en sitios específicos. Hacer rituales. ¡Viene, viene! ¡Estoy muerta, amigos! ¡Buenas noches! ¡Que te hagan una vuelta! ¡Vamos, que de terror! Sí, mira atrás. O sea, no sé si estabais, si alguno faltabais, pero... Vale, digo, a lo mejor se fue alguno también al baño, ¿sabes? ¡Kinugawa! ¡Japan! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Hola, ya estoy. No estaba bien. Y Apri, el de Hacendado. Ah, no lleva tocineta. No, no lleva tocineta. Se la ha cambiado. No, en plan, me lo cambio el juego solo. Yo me lo pongo, pero... ¿Pero tú quién eres? ¿Tú eres este de rayas? No. No, yo soy este. No, yo soy este, ¿no? Se dice que en este hotel ocurren cosas extrañas cada martes a las 18 y 52. A ver, exacto, mis chavales, lo mejor yo creo que es que reunamos los botiquines en el site de A, ¿vale? Yendo hacia Heaven, ¿vale? En el medio donde... ¿Dónde siempre? Yo no sé cómo tengo fibra. Sí. La oscuridad la veo muy oscura, por lo que sea. Hombre, es que el oscuro pues no se ve tirando a negro, ¿sabes? Es que no veo nada, tío. Un plato es un plato y un vaso es un vaso. Un vaso es un vaso y un plato es un plato. Lo activamos. ¿Pero que me está haciendo spoiler de Shingeki que no lo he visto aún? ¿Por qué te me quedas asomirando? Ah, que son brazos, hermano. ¿Qué es esto? ¡Mamá! Que ya hemos empezado, que ya hemos empezado. Ya hemos activado la bichota, ¿vale? Ha comitado. No pasa nada. Acabo de agarrarme un huevo. Te acabas de agarrar un huevo. Te acabas de agarrar una botella. Uf, la estima era dificilísimo, tío. Limpiando. ¿Tienes llave de habitación? Esta ruge, esta vomita, que no sé qué es peor, ¿eh? Y sí, es la de la araña. ¡Eh, chavales, tengo la cruz invertida! ¡Glo, glo, glo! ¡Mamá huevo! Digo, glo, 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 glo! ¡Glo, glo, glo! Vamos dos y dos juntos, si no, ¿sabes? Modo diablo. ¡El diablo! ¡Eh, pero que esta no es la de la cueva, ¿no es? No, en la entrada, no dentro. Pues dentro está la... ¿Cómo se llama esta? La espadota. Estoy limpiando este, mierda. Estoy quemando el huevo, ¿eh? Venga, yo también. ¿De qué va este juego? Pues chicos, estamos en un hotel japonés abandonado, en el cual una señora... Cógete, cógete esa botella o el botiquito. Ha hecho un ritual y se ha convertido en araña. Entonces tenemos que quemar huevos de arañas en sitios específicos. Me lo escucho aquí al lado. Hacer rituales. Estoy contigo, Ruf. Vamos, que hay de terror. ¿Dónde estáis? Eh, en las piscinas con Ruf. O yo, ahora mismo. Tengo la espada, tengo la espada yo. Estoy dejando otro botiquín. Dejo otro botiquín aquí. ¿Necesitas agua? Viene por la derecha. Mira, aquí está. Viene, viene, viene. ¿Qué haces tú, Ana Puerta? Fua, flipa la bicha. Esta es Sara. Ah, claro. No podías coger a la tocineta porque es la mala de este mapa. Hostia la araña. Tú que su... ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Miau, miau, 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 miau! Ya está, ya está. Reviento la nintendo. Ha ido por ellos. Ha ido por ellos. ¿Ya se ha descalentado? No, no. Es que me la has tuneado yo sola, ¿no? ¿No tenía forro? Pues pensaba que sí. Botella aquí. Ojo rojo acá. ¿Qué? Yo no puedes tunearlo. Vente, vente, vente. Voy a buscarla. ¿Bote quién es? Viene, viene, es tu muerte, amigos Buenas noches, que te hagan una vuelta Se ha ido, se ha ido, se ha ido ¿Ha pasado de mí? Me meto en el armario Ya está, ya está, GG Vale, bueno, bueno, bueno GG, chavales Vale, chavales, voy a intentar buscar agua o movidas Huevos, tal Aquí está la bicharraca, ¿eh? Aquí hay una botella ¡Un huevo! Vale, lo llevo, ¿eh? Este no está limpio, hay que limpiarlo Hombre, claro, está lleno de gómito Limpio Voy a limpiar ese agua tuya ahora I'm cleaner de huevo ¿Enfado? ¡Eh, tengo una cabritiña! They are coming for the fuck here, here ¿A dónde nos vamos? Derecha Vale Mire, hay una pila Pa' mí Eh, escucha, consúmeto ya ¿La esperamos aquí? ¿Las tuneamos o qué? Se ha ido, eh, se ha ido Ahí viene, ahí viene Está solo Espérate, te ayudo Sí, sí, no borres, no borres ¿Vamos para afuera otra vez? ¿Para botiquines o qué? Sí, sí, sí No, yo me he quedado dentro Ok, ok, no borres Viene, 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 viene para acá ¡Me cago en la boca! ¡Aaah! Tenía los ojos rojos, sí Ahora sí que los tenía rojos Ah, pues tenía un huevo, chicos Iza por el porfa Tenía el huevo de la cabra satánica ¡Ves, hacia la luz! Aquí, aquí, aquí Vale, ya te veo, ya te veo Vale Hello, my darlings How are you? Me ha salido un reloj de arena I am I am in the bombo, Iash Eh, va a volver a atacar en cuanto pongamos los huevos Creo que habrá que colocarse todos, cada uno en su posición Me cago en la araña que se lleva el huevo Que no sé dónde está el reloj de arena, dronco Cuando lo estáis, me decís, eh Estoy en botiquines con dos huevos Sí, id quemando si queréis Vale, de una Chavales, quemamos y bajamos a botiquines corriendo, ¿vale? Sí, sí, del tiri, del tiri Vale, he purificado Hay dos piscinas y tengo dos huevos Ya está, con esas dos piscinas purificadas y dos huevos más, eh Voy detrás tuya, eh Achicharrando a la arañica Estamos Estos son los dos últimos huevos Los tengo full yo Dos más otros dos Que hay que coger ¿Quedan cuatro? O sea, ahí están las piscinas purificadas Hay que llevar el huevo sin purificar Viene, viene por aquí, eh La chicharramo Vale Derecha Derecha Vale Derecha, derecha Por aquí, por aquí, por aquí Corre, corre, corre ¿Dónde estáis? Chicos, me he metido en un armario, ¿vale? Como miren los armarios No, está aquí abajo Yo he dejado el huevo del fuego en botiquines Vale, estoy aquí con el huevo del fuego, eh Mira, cógete esa pila, Rui Chicos, hay que revivir a Rui Y cuando Rui esté revivido Tirar de una Yo ya sé dónde está mi altar, eh Vale ¿Dónde hay...? Chicos, ya lo tenemos todo, ¿no? Vamos Purifico huevo Purifico huevo ¿Alguien sabe dónde hay...? Yo voy a buscar la llama de fuego Vale ¿Dónde es el ojo? El ojo, no lo sé El ojo arriba El ojo arriba El ojo arriba Es la que desbloqueé yo Conforme suben la escalera Sí, sí Chicos, estoy en la mía, eh Vale, yo voy a buscar la llama Escucha, ¿dónde está...? Pirámide Diángulo La serpiente Arriba, al fondo, a la derecha Vale ¿Y la mía, loco? ¿Y la mía dónde mierda? Chicos Estoy en la interna Yo... Yo no puedo ¿Estáis ya poniéndolo? No, yo no puedo No lo he encontrado No lo he encontrado Lo costamos de coña, tío Si viene, lo estuneamos nosotros Que yo tengo cuidado Vale, escucha Voy a por el huevo de fal y ponemos los tres Escucha, escucha Estoy parando la araña Te quito la otra Te quito la otra Ya está Vale, buena Chavales, voy a por el huevo de fal y ¿dónde está? Está aquí, no tengo el huevo Vale, llama, serpiente Tengo el ojo Círculo Círculo Voy a por el ojo, lo pongo yo, eh El ojo arriba En la sala que tienes enfrente Corre, corre, corre Hay que ir a posición Se ha calentado Hay que ir a posición, eh Estoy muerta, estoy muerta, estoy muerta Too much, too much arañas ¿Dónde estás? Arriba No llego ahí Seguro ¿Cómo has quemado tantas arañas? Creo que soy buenísima Bien, eh Vale, estoy arriba Y hay un botiquín que tiene que subir la calera, eh Y hay un botiquín que tiene que subir la calera, eh ¿Vale? ¡Dios, chaval! Vale, dejo aquí el huevo Pero yo voy a por fal y Esto sí que me ha asustado, eh Pero porque estaba con todo apagado No la he visto venir, tío Cuida que ahí hay una araña, eh Ahí hay una araña Casi le doy un puñetazo a la pantalla ¡Eh, el huevo! ¡Está aquí el huevo! Va por vosotros, eh Por mí no viene la araña Ya no la veo, de momento Sigo, sigo la araña con el huevo, eh ¡Qué asco, de verdad! ¡Qué asco de arañas! Intento bajar, ¿vale? Te están persiguiendo Tengo bajo la araña Creo que me vas a reventar a mí, eh ¡Qué asco de araña! No te cruces conmigo, sos cerdo Está conmigo, está conmigo Te vienen arañas, ¿vale? Pero me levanto y las estuneo Vale, nos falta un huevo Que se lo ha llevado la araña Vale, chavales Eh, la llama ¿Dónde estaba? ¡Eh, mira, mira! Araña con huevo, araña con huevo Me lo llevo, eh Venga, de una Eh, vale, vale La he parado, la he parado Venga, ¿dónde está? Es la del ojo, es la del ojo El ojo arriba Vale, ¿dónde está la llama? La llama abajo Que está ¡Ay, no, no, no! ¡Qué mi hueso, Tommy! Pues salgo Tú, yo no... No, 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 no Voy a intentar hacer el lío No encuentro el fuego La llama, el fuego, el fuego El fuego, creo que estaba arriba ¡Lo tengo, lo tengo! Cuando me digas lo pongo, eh Ponedlo, si no, ponedlo Ponedlo vosotros, eh Ponedlo, ponedlo Lo pongo, lo pongo Lo estoy poniendo Y yo Creo que viene, eh Creo que viene Y se queda uno solo Y es uno para cuatro Así que malo será Vale, vale Plantándolo, eh Ya está Viene, viene, viene Chavales Te ayudo Vale, ya está, eh Nos falta uno, chavales Vale, ¿cuáles? No sé dónde está Es la serpiente Yo la he visto Abajo, no Está abajo Está abajo En las escaleras de enfrente Antes de subir Vale, pues escuchadme una cosa Viene, viene, viene Que me pille a mí Que me pille a mí Vale, voy para arriba Vamos para arriba Coge la pila, coge la pila Arriba, decís Escucha, si hay alguien Espérate, espérate No, está abajo, está abajo Está abajo, está abajo Abajo o arriba Que sí, que está abajo Abajo, enfrente de las escaleras de subir Te lo aseguro Voy, 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 voy Voy a bajar Estoy fuera ya Tengo 27.500 arañas Ven aquí, mira, ven Vente aquí, estás aquí, estás aquí Está aquí Pero es que no puedo Tú ves, yo pongo el pecho Yo pongo el pecho Ya está, ya está, ya está Ya está, aquí Aquí, aquí Estoy abajo Al lado de un bote Ya está, ya está, eh Ya está, chavales Ya está, ya está Uf Iba a atacar otra vez Chavales, eh Me ha jalado A mí me ha jalado Aparta ya Ah, vale La araña está nos atacando Vale, eh Uy, qué asco De verdad Qué asquerosidad de tía Sarah, tío Banda que como muere, loco Qué guapa es Ostras Ahora se la comen las arañas, ¿no? Y nosotros miramos Tú eres una de esas arañas ahora, eh, Lil Esas patillas a la brasa Tienen que estar Para chuparse los dedos Qué asco Imagínate que comete una tarántula, tío Así que al final vuelve y vuelve a la plancha Buah Bleh Que sí Que sí, Sarah Y claro, lo siguiente va a ser Muy rico todo La verdad Bastante fácil Pues chavales Somos Jesucristos, eh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!